A esta hora saludamos a todos nuestros usuarios y usuarias que sintonizan Calypso TV encendiendo el poder popular tu canal comunitario. Nos encontramos en la unidad educativa Luis Beltrán Prieto Figueroa y vamos a conversar en este momento con Adalis Rodríguez, ella es la presidenta del centro, la coordinadora de este centro electoral, recordando a todos nuestros usuarios que estamos en nuestro operativo Patria 2013, todas las televisoras comunitarias desplegadas a través de la red Alba TV. Bueno, para que nos cuente, por favor, ¿cómo se dio la instalación de las mesas? ¿Cómo fue el recibimiento del padrón electoral acá en este centro electoral? Buenos días, el centro Luis Beltrán Prieto Figueroa se encuentra ubicado en las casitas Urbanización Gran Sabana, tiene una cantidad de electores de votantes de 5.664, están distribuidos en 10 mesas, el padrón electoral se realizó correctamente, se instalaron las mesas ya a las 6 de la mañana y a las 6 y media se comenzó el proceso de votación. Quisiera que nos contaras también cómo ha sido el resguardo del plan república acá en este centro de votación. Bueno, gracias a Dios no ha habido ninguna incidencia, el plan república ha cumplido a cabalidad con su, ha ejercido pues su poder de resguardar el centro y a los mismos votantes y todo hasta el momento ha sido normal. ¿Hasta qué hora van a estar abiertas las mesas de votaciones acá en este centro? Hasta que haya votantes en la cola, eso es lo que se está previsto. Bueno, muchas gracias. Estas son las palabras de Adalis Rodríguez, la coordinadora de este centro electoral. Vamos a entonces ahora en este momento a conversar con otro, con un elector que ya votó. Señor, buenos días, me dice por favor su nombre, su apellido y cómo le pareció el proceso. Bueno, me pareció muy rápido, muy bueno. Su llamado a los electores que todavía no se han dispuesto a salir de su casa para que ejercen su derecho. Que vengan a votar, que salgan, que ese es facilito, que no se queden en su casa durmiendo, que ese es para todos. Bueno, muchas gracias. Estamos reportando entonces para ustedes Calipso TV desde el centro, desde la unidad educativa Luis Beltrán Prieto Figueroa. Despedimos este pase de nuestro operativo Patria 2013. Vamos con ustedes.